En el caso del presidente Donald Trump, de Estados Unidos, se ha portado de manera extraordinaria. Ha tenido un trato solidario con el pueblo de México y muy respetuoso de nuestro gobierno. Le hablé para pedirle que nos ayudara con ventiladores. Como ya di a conocer, me respondió el viernes que nos van a entregar mil ventiladores, pero hay algo adicional. Estados Unidos, como tiene necesidad también de ventiladores, porque ellos están padeciendo como todo el mundo de esta pandemia, limitó la venta de los ventiladores que produce a otros países. Y en el caso de México no hay esa restricción. Es decir, podemos adquirir los ventiladores que se requieran, que se necesiten. Con esto ya estamos preparados para enfrentar el peor momento de la pandemia. De acuerdo a los especialistas, se va a presentar del 2 de mayo al 8 de mayo. Eso es lo que me han estado diciendo y es lo que han externado Hugo y los expertos en sus conferencias de las 7 de la noche. Entonces, vamos a tener en general como 13 mil ventiladores. Porque además de esto, pues ya hemos adquirido ventiladores y ya los hospitales del sector público contaban con ventiladores.